Se que dices cosas cuando tú te enojas con las intenciones de partirme el alma Antes me podía mucho porque no sabía que tenías el alma tan negra y tan negra Hoy quiero que te des cuenta que ya no me duele todo lo que digas porque te conozco Sabes te fui conociendo poquito a poquito con cada desprecio que me fuiste haciendo Sabes te fui conociendo poquito a poquito con cada desprecio que me fuiste haciendo Hoy quiero que te des cuenta que ya no me duele todo lo que digas porque te conozco Sabes te fui conociendo poquito a poquito con cada desprecio que me fuiste haciendo Sabes te fui conociendo poquito a poquito con cada desprecio que me fuiste haciendo Sabes te fui conociendo poquito a poquito con cada desprecio que me fuiste haciendo